Seguramente alguna vez te hayas preguntado si hay alguna diferencia en las personas a la hora de asimilar un mensaje o a la hora de que ese mensaje nos influya, es decir, si ese mensaje nos consigue convencer de algo. Y este tema, que es un tema realmente interesante, por supuesto tiene mucho que ver con el panorama político que tenemos actualmente o quizás el panorama político que ha habido en otras épocas. Y es que la capacidad de convencer, la capacidad de influir en una persona como por ejemplo tú o como por ejemplo yo, es algo determinante a la hora de intentar convencer, a la hora de intentar mandar un mensaje. De forma inmediata se convierte en el primer imperio galáctico. Y lo que vamos a ver hoy es si hay alguna diferencia o si existen diferencias en las personas en función de por ejemplo su inteligencia o el conocimiento previo que tienen para que de alguna manera te puedas llevar a algunas claves con las que puedas entender todo esto, puedas comprender mejor cómo funciona la capacidad de persuasión que puedan tener por ejemplo políticos o figuras relevantes dentro de tu contexto, que saques tus propias conclusiones y que por supuesto luego las compartamos. Y lo primero que tenemos que tener claro en el vídeo de hoy es el concepto de persuadibilidad y lo que quiere decir este palabra tan raro, este concepto, es la facilidad con la que se puede convencer a alguien en términos generales. El primer factor que vamos a ver es la inteligencia y ante este factor nos podemos plantear una pregunta y es ¿son más fáciles de convencer las personas más inteligentes o las que son menos inteligentes? Y una primera hipótesis que se hizo la psicología es que las personas más inteligentes deben ser más fáciles de convencer por su mayor capacidad de análisis de ese mensaje y su amor al conocimiento, pero a esto se le une su mayor capacidad de crítica, es decir que a mayor inteligencia, mayor capacidad para desmontar ese mensaje y para no aceptarlo. Y es aquí cuando tenemos que introducir un concepto clave, la aceptación del mensaje, es decir que si aparte de comprenderlo lo aceptamos como tal o lo incluimos dentro de nuestros sistemas de creación. De esta manera la inteligencia se relaciona con dos aspectos, en primer lugar y de manera positiva la comprensión del mensaje, es decir a mayor inteligencia, mayor capacidad para comprenderlo, pero de manera negativa con la aceptación del mensaje, es decir probablemente a mayor inteligencia, menor aceptación del mensaje si este no concuerda con tu sistema de creencia. Por poner un ejemplo piensa por un momento que cogemos a una persona con muchísimos conocimientos de economía y a una persona que además de controlar mucho sobre economía tiene una ideología de izquierdas o derechas, de eso nos da igual, pero el mensaje que le lanzamos o de lo que le intentamos convencer va en contra de sus opiniones, va en contra de su ideología. Por mucho que entienda ese mensaje, por mucho que le intentemos convencer razonando ese mensaje, aunque lo comprenda, no lo va a aceptar. Por tanto la inteligencia nos va a servir bien poco para ver o para prever si es fácilmente persuadible. Y por lo que estamos comentando, este aspecto es vital para comprender de qué manera podemos adaptar nuestro mensaje con la siguiente clave. Y es que cuando el mensaje es complejo y está bien razonado, las personas que lo entienden, es decir, las personas con alta inteligencia es más probable que lo acepten, pero no así las personas menos inteligentes. ¿Por qué? Porque es muy complejo y no lo van a aceptar. ¿Lo ha entendido? Sí. Y el segundo factor que vamos a ver es la autoestima. Y aquí cabría preguntarse si las personas con alta autoestima son más fácilmente manipulables o persuadibles que las personas con baja autoestima. Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. Y entre las hipótesis que se han barajado al respecto para intentar responder a esta pregunta, es que en primer lugar las personas con alta autoestima, con esa percepción y opinión tan positiva de sí mismos o de sí mismas, de alguna manera no resulta fácil convencerles porque no necesitan tanto la aprobación social de los demás. En cambio, con las personas con baja autoestima, que buscan más esa necesidad de aprobación, de apoyo social, puede ser más fácilmente manipulables. Pero evidentemente esto no es exactamente así y no es tan sencillo responder. Porque lo que se ha comprobado es que la mayor eficacia a la hora de persuadir se suele encontrar con las personas con niveles intermedios de autoestima. Ni muy altos, ni muy bajos. Y una clave a todo esto la podemos encontrar en una teoría bastante importante en todo lo que respecta a la persuasión referente a la autoestima. Y es la teoría de la autovalidación. Y lo que nos dice esta teoría es que a la hora de intentar convencer a una persona, tanto si tiene alta autoestima como si tiene baja autoestima, lo realmente importante es la experiencia subjetiva de esta persona. Es decir, los pensamientos y emociones que esa persona experimenta cuando está expuesta a ese mensaje. Y lo que nos dice esta teoría, por ejemplo, es que las personas con baja autoestima, aunque sean capaces de comprender el mensaje, aceptarlos y estar expuestos a este tipo de mensajes y generar incluso pensamientos positivos respecto al mensaje que ese político de turno les está aportando, no confían en la validez de los mismos. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Esto merece un aplauso. Es decir, los rechazan, no se los creen. El tercer factor, la ansiedad. Y aquí voy a ser muy breve porque lo que se ha podido demostrar es que lo realmente eficaz a la hora de intentar persuadir, convencer a una persona, son los niveles intermedios de ansiedad. Y esto tiene sentido porque, como bien sabemos, la ansiedad, que no es peligrosa, te dejo por aquí una lista de reproducción entera sobre la ansiedad, realmente la manera óptima para nuestro desempeño son unos niveles intermedios. Porque tanto por exceso como por escasez, la ansiedad resulta perjudicial. Es decir, cuando es elevada la persona no se va a poder concentrar, pero cuando es nula la persona va a estar sin ningún tipo de actividad y ahí no va a asimilar nuestro mensaje. El cuarto factor que vamos a ver hoy es la necesidad de cognición. Y este concepto realmente se refiere a la motivación que tenemos por pensar. Es decir, las ganas que tenemos por procesar ese mensaje. Aquí vamos a diferenciar entre gente con alta necesidad de cognición, es decir, gente muy motivada para pensar en ese mensaje, y gente con baja motivación para pensar en ese mensaje. Y aquí lo que realmente se ha comprobado es que las personas con alta necesidad de cognición van a tener una motivación elevadísima para querer pensar en ese mensaje, para querer procesarlo, para querer pensar en él, darle vueltas, y por supuesto para intentar asimilarlo si estas personas quieren. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos de idea, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema, y necesitan pastillas. ¡Toma pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos, porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos, para que seamos creativos, para que inventemos. Pero lo que se ha visto, y esto es una clave bastante importante, es que las personas con alta necesidad de cognición, es decir, gente que tiene muchas ganas de pensar en eso, su actitud va a cambiar, su actitud hacia ese argumento, o hacia lo que le intentamos o intentemos convencer, en función de la calidad de los argumentos, es decir, la calidad de nuestro discurso. Y por último, el quinto aspecto que vamos a ver hoy, es el conocimiento previo que puede tener una persona sobre el tema al que le vamos a intentar convencer. Y aquí nos vamos a referir siempre al conocimiento, entendiéndose como los pensamientos o las ideas que esa persona puede aportar al respecto, el conocimiento que es capaz de elaborar sobre el tema que le estamos contando. Es decir, la cantidad de información que nos puede aportar esa persona. Y lo realmente importante aquí es que las personas con muy poco conocimiento previo sobre el tema que intentamos convencer, van a ser más fácilmente persuadibles. Y esto, que parece muy, muy obvio, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque si cogemos a dos personas y las igualamos en las anteriores características, cogemos a dos personas con la misma inteligencia, una inteligencia similar, dos personas con niveles intermedios de autoestima, dos personas con niveles intermedios de ansiedad, y dos personas con mucha motivación para querer asimilar ese mensaje, la persona con pocos conocimientos previos tenderá a asimilar más ese mensaje nuevo porque no tiene una estructura de base anterior, es decir, no tiene argumentos anteriores para intentar resistirse a ese nuevo mensaje y por tanto va a ser más fácilmente persuadible. Vox, somos ahora la resistencia. Porque Vox va a poner el muro de contención a los enemigos de España y es el que va a permitir construir un proyecto de España mejor. Y decirles a los valientes que tienen un partido para valientes que va a dar la batalla contra todas las imposiciones de lo políticamente correcto. No olvidéis nunca que Vox es la tormenta. ¡Viva España! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este material. Me gustaría que si tenéis alguna opinión al respecto sobre este tema lo podáis dejar en los comentarios y que podamos interactuar al respecto. Podéis extrapolarlo al contexto que queráis, social, político, a películas, series, lo que quieras. En este caso tienes libertad absoluta para poder opinar y por supuesto que podamos dialogar entre todos. Y nada, como siempre, cualquier duda o sugerencia podéis dejármela aquí abajo a través de mis redes sociales que estarán pasando ahora mismo. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo por las mismas o a través de la página web www.psicofin.com o a través del correo electrónico. Y nada, como siempre espero veros en próximos vídeos que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Así!